Cada 15 minutos un menor de edad es asesinado en Palestina a manos de las fuerzas de defensa del Estado de Israel ante la complaciente mirada de los países poderosos. En estos encarnizados ataques, según cifras oficiales, han sido masacrados cerca de 15 mil niños y niñas de origen palestino. Cinco meses cumple el conflicto armado en la Franja de Gaza. Son 150 días de infierno que han vivido los palestinos. Y los más perjudicados han sido niños y niñas. Cada 15 minutos un menor palestino es asesinado. Es decir, la distancia promedio en Bogotá es una hora en cada desplazamiento. Cada vez que usted se monta en el bus para ir desde su casa al trabajo, cuatro niños palestinos son asesinados. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo analizó con expertos la situación de Gaza y la posición de Colombia frente a este genocidio centrada en suspender la compra de armas a Israel. Yo respeto mucho la decisión de Gustavo Petro porque ha puesto por encima de cualquier otra consideración la vida. Y eso puede que cueste, pero si no ponemos por encima de toda consideración la vida, pues no vamos a sobrevivir en este planeta. Sería desafortunado que estuviéramos hablando de paz total, tuviéramos tres procesos activos en este momento, ¿cierto? Con tres grupos y estructuras armadas diferentes, pero y estuviéramos de pronto solicitando o apoyando una situación de genocidio. Los panelistas cuestionaron las continuas masacres de cientos de miles de palestinos a manos de las fuerzas armadas israelíes ante la mirada impávida del mundo. Ha habido una actitud permisiva en toda la prensa occidental, en los gobiernos occidentales en Estados Unidos, de apoyo a Israel como si esto fuera una guerra entre dos estados, cuando no han querido siquiera reconocer a Palestina como un estado. Incluso se cuestionó el sistema internacional que, según dijeron, no tiene normas precisas sobre este tipo de conflictos armados. Aquí no hay reglas generales para todo el mundo y eso es lo que nos tiene en toda esta situación tan compleja de derechos humanos en todas partes del mundo. Es que si uno va incluso a los juicios de Nuremberg, ahí mismo se ve que es un derecho de los vencedores, porque los bombardeos de los aliados sobre las ciudades alemanas era población civil como Gaza, como lo que estamos viendo hoy. Que el mundo adopte acciones urgentes para detener el genocidio en la Franja de Gaza, precisaron los panelistas en Noches de Opinión.